¡Suscríbete! ¡Necruina! ¿Atrapado? ¿Qué quiere decir eso? ¡Demóstrale! ¡Maldita! ¡Sagán de Son, escucha! ¿Wake? Me han engañado. Scratch escribió. Intenté arreglar la historia. ¡No, no, no! 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 ¿Qué quieres decir con escapar? ¡Ya has salido! ¡Y también Scratch! ¡Sí, no! ¡Pero hago avances! ¡Te introduje como la heroína de la historia! ¡Salvarnos a todos! ¿Salvar a su familia? ¿Estás hablando de mi familia? ¡Sí! ¡Tienes que seguir por ahí! ¿Has puesto a mi familia en la historia de terror? No dejo de verlo en superposiciones. Pero él ya ha salido. ¿Acaso son visiones del pasado? ¿Cuando seguí atrapado en el lugar oscuro? Tengo el chasqueador. Pararé esta pesadilla. Tengo que llevar el chasqueador a Wake y cerrar este maldito caso. antes de que arrastre más a mi familia. Vamos, Casey. No responde. David. Cógelo, cógelo, cógelo. Hola, soy David. Deja un mensaje. David. ¿Me puedes llamar? Es urgente. Por favor. ¿Por qué no contesta David? Logan está bien. ¿Cómo funciona todo esto? La historia de terror la ha atrapado ya. Wake debería saberlo. Alan Wake. Alan Wake. Mi nombre aparece. Tus libros aparecen. Tú apareces. Los he leído. Los he leído. En ellos resuenan fragmentos de mi vida que me hacen sentir como si alguien me vigilara. ¿Qué le sucedió a Alan Wake? Misterio sin resolver. Jamás esperé encontrarte con vida. La cabeza me estalla. Creo que te gusta manipular a la gente, Wake. Apoderarte de su vida y retorcerla para convertirla en novela. Y si alguien resulta mal parado es material perfecto para hacer una secuela. ¡Joder! He tirado el café. Entiendo que no seas mi fan. Agente Casey. Esto no es tu patio de juegos y yo no soy tu puta creación. Eso no funciona así. No se puede crear algo de la nada, ni siquiera en el lugar oscuro. Allí no hay reglas. No es tan fácil que la ficción se haga realidad. Tuve visiones de cómo es el presente. Del futuro. Sueños. Quise usarlos en la historia. Ahora entiendo lo peligroso que puede ser. Por mucho esfuerzo que se haga en planearlo. He dejado de escribir. Creo que me rindo. Pero hay un manuscrito. Olvidé que decidí no escribir. El lugar oscuro te aturde. Solo tengo que resolver esto. Hallar una versión de la historia que acabe bien. ¡Cállate! ¡Agáchate! ¡FBI! ¡Queremos al escritor! ¡No queremos salir a nadie más! ¡Qué te da! ¡Qué te da! ¡Joder! ¿Qué haces? ¡Es Scratch! ¡Está cerca! ¡Abajo! ¡Espera! ¡Necesito un arma! ¡Ni de coña! ¡FBI! ¡Kaise! ¡Cuidado! ¡Ya viene! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Pero qué coño! ¡Quieto! 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 ¡Está aquí! ¡Está aquí! Había escapado del lugar oscuro, pero también la presencia oscura, Scratch. Él estaba aquí, en Bright Falls. Sentía su presión crecer en mi cabeza. Cada vez más fuerte. ¿Por qué no me mataba como a los demás? ¿Qué buscaba? Debo salir de aquí. Debía encontrar a Casey. En esta guerra estábamos en el mismo bando. y la unión hace la fuerza. ¡Vamos! 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 Tengo que protegerme. Una pistola y una linterna. ¡Qué recuerdos! ¡Ese es Casey! ¡Aún estaba vivo! ¡Gracias! 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 Estos eran los sectarios que buscaba el FB, se dejaban poseer a propósito o es que la presencia oscura no hace distinciones. ¡No te resistas! ¡No te resistas! ¡No hay comida! ¡No hay salida! Tenía la cabeza a punto de estallar. Scratch se acercaba. Y más fuerte que nunca. ¡Casey! ¡Cuidado! ¡Es él! ¡Scratch, él! ¡Mierda! La presión de la cabeza se alivió. Scratch estaba más lejos. Podía concentrarme de nuevo. ¡Casey! ¡Casey, ya voy! ¡Joder! ¡Casey! ¡FBI! ¡Deja el cuchillo! ¡Ah! 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 Ah! ¿Ah! Agente Anderson, agente Kieran Stepp, oficina federal de control, ya pueden irse. Inconsciente. ¡Espera! Este caso es mío. Esta investigación ya no es del FBI. Nos han transferido el caso. ¡Silvo Koskela! ¡Espera! ¡Todo es una farsa! Entendido. No veremos las pruebas y los documentos de vuestra oficina, nuestra base, la comisaría del sheriff. ¿Tienes más evidencias? Algo relevante. El chasqueador. A ellos no se lo puedo dar. No se me ocurre nada. Bien. Has terminado. ¿Eh? Buen trabajo. ¡Espera! El agente Casey ha desaparecido. Lo buscaréis. ¡Él es mi compañero! ¡Mierda! ¡Debería! Vete a casa. Ojo al mover a Wake. Creen que es un parautilitario. No. ¡A la mierda! Por poco le doy el chasqueador a Wake. No me iré. No hasta dar con Casey. No hasta ver a mi familia a salvo de esta historia. El cartel del asilo. Tor y Odin estaban en la foto con el chasqueador. Quizás sepan cómo funciona. Estoy fuera del caso, pero puedo visitar a la familia. Tor y Odin podrían saber algo más sobre el chasqueador. Sin Wake, esta es la mejor pista que tengo. ¿Hola? Sara, soy Thor, tu abuelo. Ya era hora de que vinieras a visitarme, nena. ¿Cómo sabías que iba a venir a verte? ¡Olvídalo! Hay asuntos más importantes. Estamos perdiendo... ¡Ay, joder! ¡Qué te dé, maldita bruja! ¡Joder! Joder. Algo no va bien en ese asilo. La residencia de Ancianos Valhalla, fundada en 2014 por Odín y Thor Anderson, de los legendarios All Gods of Asgard, para sus años del ocaso. Construida tras su gira de regreso, y que acabaría siendo su gira de despedida, suspendida antes de tiempo, cancelada. Su agente Barry Wheeler se las había ingeniado para sacarles unos cuantos éxitos antes de que llegara ese momento, Balance Slice de Demon y un par más. Aquellos ancianos eran rockeros en todo. Las fiestas de los camerinos ya se salían de madre, el aire cargado de humo. Wheeler entornó los ojos. La migraña lo estaba matando drogas y alcohol. Un cliché del rock and roll. Tras cada concierto no se les veía el pelo. ¿Cuántas veces tuvo Wheeler que enviara los de seguridad a buscarlos a los afters más locos? Thor y Odín dicen ser familiares míos. Sé que Logan y yo jamás vivimos aquí, pero no sé tanto de mi familia como para discernir si eso tiene visos de verdad o no. Mamá solo me dijo que el abuelo era conflictivo. Saga estaba inmersa en una pesadilla. Cada vez había más pruebas de que su hija estaba muerta. No podía aceptarlo. Wade dijo que era reversible, pero se había esfumado. Ahora estaba bajo custodia de la Oficina Federal de Control. Casey, su único aliado, tampoco estaba. No tenía a nadie. La agente Estevez había actuado de manera autoritaria, ninguneándola, retirándola de su propio caso. Pero Saga no se rindió. Necesitaba respuestas. Thor y Odín Anderson podrían dárselas. Tocaba visita familiar, pues. ¿Quién podía culparla? Saga estaba atrapada en una historia de terror. Se manifestaba a su alrededor como la oscuridad de una enfermedad mental. la arrastraba cada vez más y más al fondo. Estaba a punto de... Oh, Saga. ¿Qué tal? Hola, Rose. Me he acercado para ver a la familia. No es mala hora, ¿verdad? Para nada. Yo estaba, ya sabes, limpiando el... Me alegro de que hayas vuelto, Saga. Aunque Odín y Thor no están para visitas. Pero si acabo de hablar con Thor. Y me ha invitado él. Lo siento. Se pasaron de frenada cuando fuimos a Watery. Necesitan descansar. Necesito algo para entrar y hablar con ellos. Oh, pobrecillos. ¿Te importa si entro un momento a saludar a los demás? Claro. Les encantan las visitas. Entra. No es bueno quedarse fuera al caer el sol. Adoro la arquitectura. Siempre quise vivir en una mansión victoriana encantada. Lo dices como si lo vieras por primera vez. Aquí algunos de nuestros inquilinos. O, como me gusta llamarlos, los vikinguitos. Chicos, mirad quién... Norman, vístete. Norman, tenemos visita. ¿Dónde está tu ropa? Me vuelvo a la sauna con Acti. Un día cualquiera en el Valhalla. En serio, Saga, tengo que volver al trabajo. Pero aquí puedes pasar el rato con Mandy May y Norman. Les viene bien tener compañía. Tori y Odin están en alguna parte. Debo encontrarlos. Acti, este es tu hogar. No tienes por qué limpiar todo el rato. Me llevo la fregona, aunque sé que la encontrarás. Sí, sí, pero lo tengo que limpiar, aunque no me dejan. ¿Por qué descansar si no asiste para trabajar? Y ya sabes que al señor Bloom no le gusta que le cojas su uniforme de trabajo. ¿Por qué no pones una canción en la gramola? Sí, gramola, fiesta. Con solo pensarlo se me mueven los pies solos. Se me mueven solos. ¿Alguno de los dos sabéis dónde puedo hallar a Thor y Odin? Odin está arriba durmiendo. Pero a tu abuelo le ha dado por hacer cosas raras. Se electrocutó cuando rompió el teléfono. No te inventes cosas. Thor perdió la razón y se golpeó en toda la cabeza con el martillo ese que no suelta nunca. Thor está herido. ¿Le pasa algo? ¿Está Thor malherido? Ni cuando se llevó el castañazo eléctrico soltó el martillo. Era como si le hubiera caído un rayo. ¡Pachas! Menos mal que Bloom le quitó el martillo. No es el martillo de Thor, por mucho que él diga lo contrario. Para ser russo, este Bloom a veces sabe lo que se hace. Mandy May, no está nada bien hablar así. Qué bonita prenda de punto, Mandy May. ¿En qué te has inspirado para ella? Yo ni idea. Es libre para ser lo que quiera. Así descansa un poco de hacer tanto adornito para Rose. ¿Te gusta el punto? Algo hice durante el embarazo. Guantes, calcetines, lo típico. ¿Y si me tejas a mí unos calzoncillos? Una cochinada más de las tuyas, Norman. Y te meto la aguja entera por la oreja. Según dices, ya he estado aquí. ¿Cuándo fue la última vez que vine? Veamos qué es lo que de verdad cree que recuerda. De eso, hace años. Nos entristeció mucho que te fueras. Tras el accidente. ¡Oh, la mierda! Mi hija no se ha ahogado. No lo recuerdas con claridad. Está en casa, viendo la noche se levanta con su papá. No sirve de nada. Debo parar la historia. Según Norman y Mandy May, Thor está herido. ¿Por qué no me lo has dicho antes? ¡Oh! ¿Te refieres al chichoncillo de la cabeza? ¡Chap! No es nada. Como les gusta exagerar a los residentes. ¡Ah! Debo ver el cuarto de Thor. Hola, soy Saga Anderson. Un nombre no lo empeorará. Aunque sea de origen sueco. Soy Acti. ¿Hay algo en esa gramola? Intentamos hacerlo bien, pero solo sale excelente. Música de mis hermanos suecos. All Gods of Asgard. Mis amigos. Malditos putos vikingos. ¡Joder! ¿Dónde puedo encontrar a los Anderson? Ah, nunca es posible saber dónde. Solo un marinero sabe ese tipo de cosas. Y ni aún él puede saberlo todo. Entiendo. Gracias igualmente. ¿Eras del grupo? Bueno, no, no. Maldita sea, no lo era. No tan dulce como para llenar todo el estómago. Pero hemos actuado juntos un par de veces. El cuarto de Thor. Más licor casero. ¿Todo esto por la bebida? Esto es una leonera. Y aquí Thor no está. Debo seguir buscando. Oiga usted, yo no soy quien ha entrado en su habitación mientras realiza ejercicios físicos y mentales, ¿cierto? Pues lo dicho. Perdón. No molestaré. Me toca volver a empezar. El desayuno es a las siete. Mañana hay huevos, tostadas... Odín no está bien. En Watery andaba borracho. Pero esto ya no es la resaca. Es otra cosa. No es la resaca. No es la resaca. ¿Puedes oírme, Odín? Odín Anderson, ¿puedes oírme? Tengo un par de preguntas que hacerte. No, no. Odín. Saga, cielo, debes, peligro, la... No está para hablar. Odín está maltrecho. ¿Qué le habrá pasado? Estamos en los años de nuestro ocaso. Hay oscuridad en el agua. Recursos no nos faltan. Y a ti tampoco. ¿Qué está pasando? Nunca me había sentido así. ¿Cómo has crecido, mi querida Saga? Y llegas justo a tiempo. Las fuerzas de la oscuridad se nutren de nosotros. Somos muy viejos y débiles. El poder vive en ti como una buena Anderson. ¿Qué ha sido eso? No era una proyección. Odín estaba realmente aquí. Estábamos conectados. ¿Son de verdad mi familia? ¿Por eso sucede esto? Nunca había tenido una conexión semejante con nadie en el lugar mental. ¿Cómo es posible? Me alegró recibir tu llamada. Los vikingos son viajeros natos. Eres vidente. Puedes discernir la verdad. Pero tu abuelo querrá ser él quien te lo cuente. No quiero robarle protagonismo. Thor está en peligro. Tú puedes salvarlo. ¿Mi lugar mental es algo más que una técnica mental? A veces mi lugar mental me desconcierta. ¿Será ese el motivo? ¿Se basará en algo más que la intuición? Paso a paso. Thor tiene problemas. Si le ayudo, quizá me cuente algo más. Dices que Thor está en peligro. ¿Qué sucede? La luz atrae a la oscuridad. Thor solo piensa con su martillo, no con la cabeza. El puto príncipe de la oscuridad prepara su regreso. Thor es objetivo de la oscuridad. Lo percibo. ¿Está en su habitación? ¿Quiere llevárselo? ¿Y después llevarme a mí? Cuidado con Cynthia Weaver. En el centro de salud suceden cosas extrañas. No permitas que lo arrastres, Saga. ¿El príncipe de la oscuridad es Scratch? ¿Thor se está poseyendo? Tengo que encontrarlo antes de que sea tarde. Detenerlo antes de que alguien sufra. He encontrado una fotografía tuya con los sectarios. ¿Qué relación tenéis? Somos muy viejos para esta panda de pirados. Pero aceptaremos un trago de quien sea. La secta lleva años intentando que nos unamos a ellos. Pero ya tenemos nuestro grupo. Y esa panda de inútiles no saben a qué se enfrentan. Con razón quieren contar con dos leyendas. Thor y Odin no forman parte de la secta. La secta cree que Thor y Odin tienen algo especial. Yo también empiezo a creerlo. Encontré el chasqueador de Wake. ¿Qué puedes contarme de él? Arrancado de la lámpara de Thor, lo trajo la marea. ¡Qué bien que tienes el interruptor! Es como un amplificador. Puedes tocar rock sin él, pero entonces nadie flipará. El arte, igual que la obra de Tom, puede cambiar el mundo. Pero el interruptor puede llevar ese cambio a otro nivel. El chasqueador sirve para cambiar la realidad. Para salvar a Logan. Esto confirma lo que dijo Wake. No puedo permitir que Scratch se haga con el chasqueador. Con la obra de Tom se refería a Wake. El chasqueador permite a Wake cambiar la realidad. ¿Puedo confiar en alguien con tanto poder? Creo que no puedo elegir. ¿Qué es? Thor no está bien. Aquí sin duda pasa algo raro. La mujer del cuadro se parece a mamá. ¿Nací aquí o qué? ¿No será esto parte de la historia? ¿No será esto parte de la historia? Thor está en el centro de salud, ¿no? No, está... Bueno, sí está. Pero justo ahora mismito no deberías entrar. Por favor, abre la puerta, Rose. Es un asunto del FBI. Pero es que hay... Es que hay algo que no... Bueno, vale. Entra, anda. Gracias, Rose. Cuidado con los charcos. Podrías hacerte daño en la oscuridad. Esto... Gracias. Hay que tener cuidado con esa mujer. Oscuro. Vacío. Prepárate, Saga. ¿Hola? ¿Thor? Soy Saga Anderson. ¿Cuál es eso? Sí. No, no. Sé. Un saludo. Estoy en mazo. Está muy malherido Pero se quitó los vendajes ¿Por qué? ¡Aguanta! ¡Thor, espera! ¡Soy yo! ¡Ah, vamos! Una cerradura eléctrica Por control remoto, creo Un ordenador de seguridad No es que los hermanos Cosquelas Tienen la secta Es que son sus putos jefes Hace falta contraseña Y una orden de registro, claro Pero oye, son tiempos desesperados El día y luego el mes Usa el formato europeo El ordenador controla la puerta Que cruzó Thor Creo que puedo averiguar la contraseña ¿Por qué? Y las puertas están abiertas. ¡Mierda! 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 Tengo que hablar con Thor. ¡Thor, vuelve! ¡Thor, no te vayas! ¡Thor Anderson, sal de ahí inmediatamente! ¡Ese agua no te hace bien! ¡Thor, espera! ¡Cynthia Weaver, sé que eres tú! ¡Ese comportamiento es intolerable! ¡Deja que se vaya! ¡Thor! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Kadís! ¡Mierda! ¿Qué ha pasado? ¿A dónde fue Thor? ¿Qué quieres decir, Saga? ¡Thor está descansando en el centro de salud! ¿No te acuerdas? ¿Qué? ¡Si lo hemos visto meterse en el lago! ¡Vale! ¿Me tomas el pelo? ¿O es esta historia una vez más? ¡Ya! ¡Ya! ¿Vamos a calmarnos un poco? Miente, eso es evidente. ¿Por qué? Rose vio a Thor entrar en el estanque. ¿Por qué me miente? La misión secreta del afán número uno de Alan. El héroe dirá, Wake ha vuelto. Todos somos personajes de esta historia. ¡Madre mía! Yo no soy su maldito personaje. Pero puedo usar esa frase para que Rose deje de mentir. Wake ha vuelto. Cintia se llevó a Thor. ¿Qué le ocurrió a ella? Si la oscuridad se mete en tu cabeza, tus ideas se desordenan. Metí su bombilla en la caja de zapatos. ¿Qué es una señora de las bombillas sin bombilla? Rose habla de Cintia o de ella. O de ambas. Thor desapareció en el estanque. Es otra superposición. Tiene que ser. ¿Pero cómo entró? Rose. Ah... Wake ha vuelto. ¡Ay, Dios mío! ¡Tú eres la heroína! ¡Has venido a salvar a Alan! ¡Qué tonta! Y yo intentando evitar que fueras al centro de salud. Cuando se les fue la cabeza, encerré allí a Thor y a Gale. No quería que te hicieran daño. Antes de que me olvide, esta es la página que Wake me pidió que te diera. Ah, y necesitarás mis llaves para moverte. Saga pulsó el selector de la gramola. Saga colocó el disco que faltaba. Sin la ayuda de Odín, nunca lo hubiera encontrado. Por la ventana del jardín, una luz entró a raudales. La historia de terror me ganó con Thor. Debo rescatarlo. La llave de esta superposición es un disco de los All Gods of Asgard. Odín sabrá algo. Saga pulsó el selector de la gramola. El disco que faltaba ha vuelto a su sitio. No lo habría encontrado sin la ayuda de Odín. Allí en pie, Saga se sintió vulnerable. A la espera de que las sombras cobraran vida, la aguja crepitó sobre el vinilo y la canción comenzó a sonar. Odín mencionó que se había compuesto para ella y su madre la forma de disculparse de su abuelo, el lamento de un anciano, con el corazón roto que se hundía en la oscuridad. Odín también dijo que la canción sería una manera de conocer a Thor, un camino para encontrarlo. Una luz entró por la ventana del jardín. Allí había desaparecido Thor en el estanque. Saga sabía lo que tenía que hacer. La página habla de un disco perdido. ¿Sabes dónde está, Odín? La pasión me poseyó. La furia me condenó. Tu abuelo compuso la canción como una disculpa. A tu madre, Freya, y a ti. Thor es como una tormenta. Cuando se marchó contigo, tu madre hizo lo correcto. Aunque le partiera el corazón a tu abuelo y a mí. Escucha la canción, Saga. En ella se cuenta todo. Thor solo grabó un disco. Lo conserva en el museo. ¿Sabe el nombre de mamá? Dice que mi madre me llevó consigo cuando aún era un bebé. En caja. Sigamos por ahí. El disco está en el museo. ¿Qué le acaba de pasar a Thor? Lo tiene Cintia. Sabía que alguien le estaba comiendo la cabeza a Thor. Al agua de aquí le ocurre algo. Las tuberías hacen cosas raras. Escupen una cosa negra. Seguramente también es cosa de Cintia. ¿Está Cintia relacionada con la secta del árbol? Uy, no. Ya no está el horno para bollos. Pero antes era la mejor defensora local frente a las fuerzas de la oscuridad. Bueno, después de Alan. Supongo que al final no pudo más. Wake está bajo custodia. ¿Cómo mantuviste el contacto? Me deja mensajes en lugares estrambóticos. Como el periódico, libros... Una vez incluso usó una nube para escribirme. Si es muy importante. Me lo dicen sueños. Ya. ¿Y qué es lo que te dice en esas nubes? Pues cómo ayudarlo. Cómo mantenerme a salvo. Recetas ricas. Formas de matar poseídos. De todo. Últimamente he encontrado páginas escritas. Así que creo que está con un libro nuevo. ¡Qué emoción! ¿Te ha contado cómo matar a los poseídos? Pues claro. Tú eres la heroína, así que estarás bien al tanto. El secreto es llevar contigo una luz potente, además de los métodos habituales de violencia extrema. Fácil. Lo peor es esconder los cuerpos. Sinceramente no sé cómo actuar ante algo así. Solo hago mi parte, amiga. Tienes que sacar a los habitantes de aquí. Es peligroso. A ellos esto les resbala olímpicamente. Han llevado una vida muy intensa. Aguantan lo que les echen. Pero ya les he dicho a todos que esperen en el punto de reunión en el porche principal. Hacemos simulacros cada pocos meses. Lo hacen de maravilla. Es impresionante lo bien preparado que está todo. Aquí ya es costumbre. Suerte con tu papel de heroína. La de cosas alucinantes con las que tienes que lidiar por Alan. La de cosas alucinantes con los que tienes que hacer las palabras de la palabra. Gracias. Antes, Wheeler había sido el agente de un célebre escritor maníaco depresivo, Alan Wake. Wake sufría ciertas adicciones, impulsos suicidas intermitentes. Wheeler había sido testigo de ello. Wheeler gastó una fortuna en un buen psiquiatra. Logró convencerse de que todas aquellas pesadillas que culminaban con Wake ahogándose a sí mismo no eran más que imaginaciones, desorden por estrés postraumático. Ahora tomaba pastillas para alejar a las sombras. Pero los Anderson eran otra cosa. Las pesadillas habían empezado a reaparecer. O quizás fuera el aire cargado de sustancias. Wheeler esperó que fuera esto último. Los Anderson eran unos vegestorios. Unos vampiros. Tras cada concierto y cada fiesta posterior, tardaban semanas en recuperarse. Y jamás lo hacían por completo. Cada vez que ocurría, Wheeler se esperaba siempre lo peor. M. Telwood estaba hasta la mismísima coronilla. La vida llevaba toda una vida viviendo entre aquella ruda y miserable horda de ignorantes que se pasaban la vida de cotilleo en cotilleo y hurgándose la nariz. Masticando con la boca abierta, no lavándose las manos al volver del baño. Tocando cosas. Tocándolo todo. El mundo se iba a la mierda. Día tras día, las cosas más bonitas de la vida de Brightfall se pudrían y se echaban a perder para siempre. Un día, se vengaría y todo cambiaría. Emmet había imaginado muchas veces la forma en que los iba a hacer pagar. Alimentó su propia ira con sumo cuidado. Avivó su fuego. Ahora toda aquella sórdida y babeante turba lo sabía. Trataban de tocarlo con sus sucias manos. Les daría su merecido. Los zurraría hasta que dejaran de moverse. Luego se lavaría las manos con un fuerte desinfectante antibacteriano. ¿Ven estas cosas en las noches? ¿Estás de cine? Ese se parece a Casey. ¿Qué narices está pasando? Tomás Zayn era idéntico a Wake. ¿Por eso Odín lo llama Tom continuamente? ¿Por eso Odín lo llama Tom continuamente? Había alguien en el baño con ella. En la oscuridad. El agua oscura acabó entrando en ella. Ella gritó. Cynthia Weaver odiaba ser vieja. Antes era enérgica, una luchadora. Y ahora, sin embargo, el cuarto de baño la asustaba. Temía romperse la cadera, como normal. Cynthia siempre tenía su farol cerca para mantener alejada la oscuridad. Ay, cielos, mi farol. Creo que lo he perdido, dijo ella. Esto te dibujará una sonrisa en el rostro, querida. Respondió una voz, una voz masculina. Había alguien con ella en el baño. En la oscuridad. La bombilla se había fundido. Hacía días que quería cambiarla. ¿Cómo podía haberse olvidado? Se había resbalado al salir de la bañera. Y se quedó tumbada dentro de ella. Alzó una mano. Algo iba mal. Había demasiadas manos allí. En un negro vacío, sin sentido de arriba o abajo, sumergida en el agua. Una silueta lóbrega la empujó hacia el fondo. El agua oscura se abalanzó sobre ella. Gritó. Pero solo emergieron burbujas. El agua oscura se abalanzó sobre ella. Un fusible. Puede ser útil. Odín Anderson se revolvió en la cama. Lo veía todo borroso, difuso. Se sentía asfixiado por un océano de oscuras aguas. A pesar de la neblina, distinguió a Saga. Odín se sintió inútil. Deseaba poder contarle cuánto se reía cuando le hacía muecas de pequeña. Demasiado pequeña para acordarse. Odín solía bromear diciendo que Thor era su abuelo. Pero el padre de todos era él. Sonrió al recordarlo. Odín era el más amable de los hermanos Anderson. Thor no tenía paciencia. Era más volátil. Los hermanos reñían mucho, pero eran inseparables. Ahora Thor había desaparecido, arrastrado por la oscuridad. Odín podía sentirlo. El tiempo se les agotaba. El tiempo se les agotaba. ¿Anger Rimmors? Este es. Pero el disco no está. Cintia tiene el disco. Lo tiene Cintia. Ella me dirá dónde encontrarlo. Falta Anger Rimmors. ¿Quién se lo llevó? Nuestra pena es el corcel pálido. Oh, Thor, hermano. Esa canción expresa el amor de Thor por ti. Por eso la quiere Cintia, para hacerle daño. Ella hizo que Thor la deseara. Luchamos contra un arpí hace años. Ahora ha caído en las redes de otra y puede que lo perdamos. Un Anderson menos. No lo voy a permitir. Cintia tiene a Thor en la superposición. Anger Rimmors es la clave para entrar. Necesito que Cintia me diga dónde está. ¿Dónde está Anger Rimmors? Exaltada como una joven enamorada. Un cliché del rock and roll. Aquelas sombras cobren vida. Un regalo. Impulsos suicidas intermitibles. Ella tiene el disco. Puedo sacárselo. Anger Rimmors, ¿dónde está Cintia? Ahogado bajo las oscuras aguas. Demasiadas manos. El cuarto de baño lo asustaba. Suspendida antes de tiempo. Grito. Una residencia de ancianos. El disco Anger Rimmors está en el cuarto de Cintia. En el baño. Cintia fue directa a por Thor. ¿Por qué? Encargarse del asqueroso Anderson. Mi corazón roto. Cancelada. Aparecieron las primeras goteras. Demasiada tarde. Retirada de su propio caso. La presencia oscura usa a Cintia para evitar que yo hable con Thor. ¿Sabes algo sobre la secta del árbol? Sí, sí. Quien busca un abeto al final se da de bruces con un enebro. Bloom era uno de ellos. Ha pateado al vacío. No me gustaría ponerme en sus zapatos. Aunque me gustan mucho. ¿Cómo sabías que Bloom era de la secta? ¡Oh, el zorro tiene recursos! Búrlate de un viejo y te tragarás tus palabras. A Bloom le gustaba hablar. Verza. Ya, ya, ya. Ja, ya, ya. Ya. Là. Ya. Ya. Con las ventas de su álbum de grandes éxitos creó una fundación, invirtió en una residencia de ancianos, esos vegestorios se lo habían ganado. Una vieja mansión en Bright Falls, Wheeler habló con un contratista para reconvertirla en residencia de ancianos. Ahí Wheeler se sentía en paz consigo mismo, tenía un corazón de oro sin rastro de culpa. Dejó que aquellos contratistas hicieran su trabajo y volvió a Nueva York. Él había cumplido, borrón y cuenta nueva. Los contratistas creían que Wheeler no volvería, así que se quedaron con el dinero y se esfumaron. Con la llegada de las lluvias, aparecieron las goteras. ¡Malditas luces! Sin luz el llavero no sirve. Llorar es inútil en el lugar oscuro. Lo que ha ocurrido, ha ocurrido. Pero el problema no se parece a esto. Puedes bajar al sótano y comprobar el generador. Pero ojo, es imposible saber dónde se esconde el diablo. El sótano. Gracias. Eso es. Ha vuelto la luz. ¡Joder! ¡Cuidado, Saga! ¡Cuidado! 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 ¡ ¡Súper chica! Las pesadillas de esa vida han empezado. ¡Muévete! ¡Se lo había buscado! ¿Una presa? ¿A Cintia le iba la ingeniería? Creo que necesito un poco más de contexto. Me da a mí que la mujer de esta foto no era la preferida de Cintia. Un farol. ¿Lo usaba Cintia para protegerse? ¿Sabía de la presencia oscura? ¿Una central eléctrica? Para gustos, los colores. Torun romántico, ¿eh? La presencia oscura usa los recuerdos de la gente, sus miedos, y los corrompe. Una bañera, un estanque, un lago. Hay un hilo conductor. Cintia tenía relación con un tal Tomasein. ¿Quién es? Tom había vuelto. Tom tenía enemigos. Tan un lujoso hotel. Tom tenía que ser. Solo su imaginación. Los pesadillos habían empezado a reaparecer. Cintia Weaver sonrió. ¿Antiguo amor? Quizá Tom estaba poseído. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se hundió en el agua oscura, en Tom. Tom tenía enemigos que conspiraban contra él. Cintia se encargaría de ese asqueroso de Anderson, ese Thor al que tanto gustaba dar a los demás con su martillito. Él se lo había buscado, lo que sea por Tom. Anger Remorse, de los All Gods of Asgard. Debo reproducirla. La agua oscurada contra el veneno. ¡Glóstico! Turistas. Se debatían entre el miedo y la luz. ¡Glóstico! 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 La canción mostrará el camino. Superposición instantánea. ¡Glóstico! 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 Ya vamos de muy más. ¡Glóstico! 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 ¡Gracias! ¡Mamá! ¿Qué haces? ¡Ayúdame, por favor! ¡No! ¡Esto no es real! ¡Ayúdame! ¡No puede! ¡A la mierda este lugar! ¿Estoy dando vueltas? ¡No puede! ¡No puede! ¡Doctor de estrellas! ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno, a la mierda este lugar! ¡Suscríbete al canal! ¡No puede! ¡Vamos a ver! ¡Para! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Cintia está aquí. Gracias. No le importaba. No. 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 Pero no... No. 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 Bajo las oscuras aguas Te llevaste a Thor He venido a por él Necesito llegar hasta ti Debo encender las luces para dar con él Saga Esto está muy oscuro, joder Estoy bajo el agua Ella me dejó atrasado en el fondo Tú no le vas a sobrevivir ¿Dónde está? ¡Mierda! ¡Me lo merezco! ¡La gente me ha perdido! ¡No me ha perdido! ¡No me ha perdido! ¡Esfixiada por oscuras aguas! ¡Doxiadas manos! ¡Nena! ¿Dónde estás? ¡Es la agua oscura que aportó en ella! ¡Qué oscuro! Saga estaba en el segundo ¡Pesadilla! ¡Me he perdido! ¡No puedo quedarme en el agua! ¡Saga! ¡Esta te hará sonreír de fuego! ¡No habrá algún modo de restablecer la energía! ¡Ahí viene! ¡Su vieja estaba muerta! ¡Me arrastraba la facilidad! ¡Debo salir de nuevo! ¡Ahí viene! ¡Jeuita estaba muerta! ¡Se uniré en la oscuridad! ¡Sí! ¡Ahí viene! ¡No me lo hago a mí! ¡Se sentí vale arriba o abajo! La sombra es a cobrar vida. ¡Me la he matado! Shada estaba atrapada en una historia de terror. Se mueve el hombre que me ha hecho el río. Mi vida acabará aquí. Retirada de su propio ganchón. Un mal viaje. ¡No veo la salida! El tiempo se ha otado. Los hermanos eran muy viejos para detenerlo. En serio, en el agua oscura. Estaba convertida. No te abandonaré aquí, Thor. ¡Aguanta! ¡No te abandonaré! 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 Te siento haberlo jodido todo. ¡Puedes pedirle disculpas tú mismo! ¡Voy a sacarte de aquí! ¡No te abandonaré! ¡Voy a sacarte de aquí! ¡No te abandonaré! Escolidante, una enfermedad mental. ¡Un mal viaje! ¡Chinky! ¡Un mal viaje! ¡Un mal viaje! ¿Otra vez? El FF. Zara Anderson. Estoy cerca. Lo noto. Me ayudaste a percibir la salida. ¿Way? ¿Dónde estás? ¿Esto viene del lugar oscuro de cuando seguías atrapado? Tengo el chasqueador. Podemos conseguirlo. ¿Chasqueador? No vives a ayudar. No lo da con él. Lo tengo en mis manos. Y te lo puedo dar. Pero me tienes que explicar. ¿Metiste a Logan en la historia? Está en peligro. Debo meterle extra. Debo volver a ver a mí escribiendo una historia. Es la única forma. Pues cambia la historia. Si este es el pasado, si sigues atrapado en el lugar oscuro, lo puedes hacer, ¿verdad? No puedes meterla en la historia. ¡Es mi hija, maldita sea! Logan está en la historia. No pude obligarle a cambiarlo. Tengo el chasqueador. No podrá decirme que no. ¿Cómo se atreve a hacerle eso a Logan? A mi familia. ¡Thor! ¡Me cago en... ¿Sigues ahí? Te has tomado tu tiempo para salvar a tu abuelo, ¿eh? Ah, muy bien. ¿Viene de familia? Tienes razón. Lo siento. Gracias por ayudar a un viejo cabrón como yo. Es mi trabajo. Bueno, tengo unas preguntas que hacerte. ¡Ah, cómo no! ¡Mi cielo! Y yo te traigo respuestas. ¡Ja, ja, ja!